La radio que ves. Junto a BBVA, te proponemos tomar el control de tu día a día. BBVA presenta Salud Financiera con Paloma Boxer. Una voz con foco en el bienestar y el cuidado para mejorar nuestra salud financiera. También podés ingresar en BBVA.com y en la sección de Salud Financiera, informarte de cómo mejorar tus finanzas. BBVA, creando oportunidades. Gracias al BBVA que nos trae todas estas recomendaciones, nos ayuda a hacer nuestra economía cotidiana más fácil y nos permite poder charlar con Paloma Boxer, nuestra compañera mía. Pero esta económica, consejera, sabe mucho. Gracias. Pero nunca, es un país donde... Nunca me dejan descansar. Me respiro. Buenos peinados estás trayendo también. Ay, gracias. Me corté el pelo y me estoy dejando mis rulos naturales. Esa, ahí va. Bien esa. Bien. Gracias. Estoy en esa, me encanta la destina en esa. Pero es para ahorrar, ¿no? ¿Para ahorrar qué? Para ahorrar, no sé. ¿Tiempo? La gente de productos y tiempo que tengo que hacer para que se forme esto. No está mala pregunta. ¿Vos todo es, che, esto es para ahorrar? No, no estoy gastando. Me gustan los rulos. Quería caminar. La cuna. Bueno, lo de alquileres me interesa mucho. Podríamos explicarlo de cero. Dale. Y la situación actual, pensá que muchos, la mayoría de los oyentes alquilan. Están todos medio asustados, che. A cuánto me van a cobrar para seguir o quizá me van a sacar porque lo van a transformar en un Airbnb. O no consigo para alquilar porque no hay nada. Y lo que está, está carísimo. Entonces, son temas que me interesan. Acabas de tocar básicamente todas las problemáticas del mercado alquiler. A ver, en el último año el precio de los alquileres subió un 170%. Un 20% en las últimas semanas. O sea, una locura. Hay estudios que marcan de que 6 de cada 10 publicaciones que se hacen son directamente en dólares. Lo cual es ilegal, pero ¿a quién le importa? 6 de cada 10. Sí, 6 de cada 10 son en dólares. Y en los últimos años, si vos tomás los últimos 3 años, bajó a menos de la mitad la cantidad alquileres disponibles. Hay muy pocas, claro. Hay muy pocos. Menos de la mitad. Hay como muy poco, que siempre había un montón. Claro. Era como cuando había taxi, vos levantabas la mano y te parabas en cuatro taxis. Pero ¿por qué bajó? Bueno, ahí es donde empezamos a ver por qué bajó. Y un poco también la respuesta puede venir por los alquileres temporarios. Mirá, si alguien pone hoy un departamento en Airbnb, se calcula que gana un 9% anual en dólares. Y en pesos te manda teleguida. Claro, si vos entras hoy en Airbnb, hay 15.000 viviendas completas. No te hablo del que alquilo un cuartito. Vivienda completa, 15.000, solo en Airbnb. Después hay mil otras plataformas. Y para alquilar acá, ¿cuánto hay? Para alquilar hay menos de 900. No, es terrible. Fíjate, cuando muchos sacan del alquiler normal y lo pasan al temporario. En una manzana que está acá, un par de cuadras, que vi una amiga, ella hizo un estudio que tiene 65 departamentos en Airbnb en la manzana. Una locura. O sea, es una barbaridad el departamento. Pero, ¿todo le va bien el Airbnb? ¿No está saturado el mercado de dos ambientes de Airbnb? Como tengo un dos ambientes de Airbnb y le tengo lleno de plata en dólares. ¿Hay como una fantasía? ¿O realmente todos están llenos? Mirá, justamente el mes pasado hablé con una fuente, una persona que trabaja en una inmobiliaria que se dedica a esto a alquileres temporarios. Y me hacía que su impresión personal es que el mercado estaba pronto a saturarse. Porque, claro, ¿qué pasa? Cuando está bien, Buenos Aires está buenísimo, es una de las más lindas del mundo. Está barato para los turistas, claro. Están llegando turistas. Comés como nadie, tenés lugares increíbles. Es zarpado, pero hay un límite. Entonces, cuando hay ya demasiada oferta, todos tienen que empezar a competir entre sí y bajarle el precio. La impresión de esta persona a la que yo hablé es que el mercado ya estaba saturado. Y hay momentos donde termina siendo lo mismo que alquilarle a alguien. Y tenés que bajar tanto el precio y además te tenés que ocupar. No es fácil, ¿viste? O sea, tenés que dar una empresa que te come una comisión, obviamente, porque estás realizando un laburo. Pero bueno, el alquiler no está regulado, el alquiler temporario. Hacete la cama vos, fíjate yo. Ayer que en el Congreso hubo algunas cosas que ahora les voy a comentar. Se presentó un proyecto para regular alquiler temporario. No hubo quórum, no se trató. En contra de lo que está haciendo el mundo, porque se fijan, ponen en Nueva York. En Barcelona, Nueva York está prohibido directamente. En Nueva York no podés poner vivienda entera en alquiler en Airbnb. Podés poner solo cuartos y por un tope máximo de una cantidad de días máximos por año. Si no, porque claro, la gente no tenía dónde vivir. En Berlín lo mismo, en Barcelona lo mismo, París. En París directamente por barrio hay un precio máximo para el alquiler tradicional. Pero y la propiedad privada, que tanto se jactan muchos, ahí no se respeta. No, se respeta. Claro que nadie te saca el departamento, pero te dicen, mirá. Ah, pero yo me decía, es mía, es mi propiedad, hago lo que quiero. Bueno, pero vos ahí tenés el derecho a la vivienda. No, yo lo digo, no lo digo defendiendo. Y lo decís vos, lo decís vos. No, no, lo digo como diciendo en Estados Unidos, que muchas veces es el libre mercado. No, es verdad, es verdad lo que decís, pero es verdad que si el Estado no protege a que la gente no tiene dónde equitar, es un problemón de Estado. Claro, vos decís, yo tengo el derecho a hacer con mi propiedad lo que quiero. Obvio, existe la propiedad privada. Vos dispones de tus bienes, ganá la plata como mejor te parezca siempre que sea legal. Pero después, ¿qué están viendo en los Estados? Que hay mucha gente que no tiene dónde vivir. Y claro, el derecho a la vivienda también está garantizado por las constituciones de los países. Entonces, ahí tenés como una coalición de derechos, que todos son válidos, pero quizás el techo... Además te dicen, sí, alquilalo, pero no podés alquilar tu departamento entero para dar bien. Claro, alquilá un cuartito. Pablo, perdón, acá hay un problema también. El Estado se está perdiendo una fuente de recaudación. Porque si vos no tenés un órgano que controle que efectivamente todos los contratos de alquiler estén formalizados y declarados en la FIP, entonces estás perdiendo de recaudar todos los impuestos que deberías recaudar por todos esos alquileres que no estás viendo. Re, lo que sucede es que nos estamos montando en una falla previa, que es que tenemos muy subdeclarada la propiedad. La mayoría de la gente que es dueña de casas no las tiene declaradas porque no quiere pagar bienes personales. O no las tiene declaradas por el valor real. Exactamente, por el valor fiscal. Y a esta altura el Estado no puede controlar que no tiene declarado el número real o no declarado. No es fácil con toda la tecnología hoy en día seguir haciendo eso, porque eso hace 20 años era así, 30 años, 20 años. Pero vos viste lo que declaran los políticos, los encargados de controlar las declaraciones de los demás, para reír. Estamos yendo medio para, en lugar de controlar más, al revés, está como liberando un poco el mercado. Yo tengo un problema que capaz que suena medio demagogo lo que digo, pero ¿no hay un problema real con que la gente que diseña la legislación que afecta a las personas que alquilan, ninguno alquila? O sea, ¿ninguno de todos los que estaban ayer debatiendo esta ley tienen un problema real con los alquileres? ¿Ninguno está preocupado porque le vence a fin de mes el contrato? No sabés. No sabés a dónde irse. No sabés. No, sí, todos. Sí, todos. No, todos. Nuestros políticos no están preocupados por eso. No, no, están bien. No tienen problemas personales. Su mayoría no, pero también parece que sí. Sí, debe haber un par, en serio. Estoy hablando en serio, de la gente que mueve la balanza económica en serio. Igual más allá de los políticos y las declaraciones. Yo quiero alquilar. ¿En qué puede llegar a cambiar esta ley? Bueno, ¿qué se propuso ayer? ¿No es cierto? Nosotros teníamos una ley de alquileres hace unos años, con un mercado muy roto, muy difícil de acceder. Después vamos si era culpa la ley o no. ¿Pero qué se propuso ayer? Bueno, ayer se propuso... Pará, no, pará. Había una ley de alquileres. La modificaron hace... La modificaron. ¿Hace cuánto? Poquito. 2018, no sé. ¿Cuándo fue? Claro, porque la última modificación... Que hicieron esto de tres años, que había que alquilar tres años. Sí, 2018 o 2017. Y por eso, y ahí aparentemente no funcionó esa. Bueno, ¿qué pasa? O sea, cuando vos le preguntás a los inquilinos, ¿qué te dicen? Que el problema no es en sí la ley, sino justamente las asociaciones de inquilinos. Te digo lo que dicen. Te traigo acá la voz de los involucrados. Asociación del CREA dice, el problema justamente es que la ley no se respeta. Porque la mayoría de los contratos, los dueños te dicen, no, mirá, yo no voy a respetar la ley y anda a buscarte otra casa. Y sí, dicen, claro, cuando te toca el aumento anual es un montón, porque quizás te sube 120% un día para el otro, pero es un aumento anual y es por debajo de la inflación y por debajo de lo que se terminaría acordando en el mercado. Entonces, ¿ellos qué dicen? No, lo que hay que hacer es regular que la ley se respete y además regular para que haya más oferta de apartamentos, ponerle un límite a Airbnb y a todo eso. Y a la vienda ociosa. ¿Qué te dicen los y a la vienda ociosa? Hay un número que se calcula, leí, antes ayer en el diario, que estaban los links también que no tengo ahora de gobierno de ciudades, no sé qué, que te dicen cuánto debería costar en base a la ley de alquileres la que está, por lo menos, tu alquiler. Es decir, che, empecé tal día el alquiler, entonces hoy van dos años, debería costar esto. Claro. Es un número, es una cuenta que te la hace automáticamente en un segundo. No sé si está bien o está mal, ¿entendés? No, está bien, porque la ley de alquileres que ahora se busca cambiar, lo que decías es que los aumentos pueden ser una vez al año y según un índice oficial, que contempla entre inflación y salario. Es una mesa, hay un montón de páginas web que ponés el número y te dice. Es un cálculo, exacto, exacto. Que decía, claro, tiene que ser, entonces, el alquiler tenía que durar tres años, el aumento era una vez al año y según un índice oficial. Bueno, estas tres cosas ayer se cambiaron. Ahora el alquiler en lugar de tres años va a ser cada dos años. Claro. Es como era antes. Media sanción, media sanción. En el proyecto tiene media sanción. Media sanción, claro, falta todavía. Como era antes. Es como era antes, exactamente. La actualización ya no va a ser una vez al año, puede ser cada cuatro meses. Entonces, en lugar de subirte una vez al año, te puede subir tres veces al año. Es un montón. Y además... Depende, capaz que tres meses, capaz que cada tres meses puede ser cuatro meses. Cuatro meses, pero para cuatro meses, ¿puede ser que termines pagando menos de que el anual que te daban o no? Depende cuánto sea la actualización. Porque ese es la clave, ¿no? Que sea cuatro veces, sino que sea menos que antes. Que no sea tan grande el aumento. Acá la tercera cosa que se cambió, que antes era aumento según un índice oficial. Ahora es aumento según lo que acuerden las partes. Entonces, peor. Ahí sí, eso es peor. Pueden basarse en inflación, en salarios, en lo que quieran o en una combinación. Y si no hay oferta, ¿qué vas a hacer? No, lo que plantean los inquilinos es que esta libre negociación de las partes... No los va a ayudar. No es tan libre, porque el propietario tiene mucho más poder en esa negociación. Porque vos inquilores, y no, yo quiero menos. Y el propietario te dice, y bueno, no, buscate otro alquiler. Claro, o te puedo decir, está por entrar Sofía, me presentó un canadiense que me va a pagar en dólares. Así que, chao, pagame en dólares o va el canadiense. ¿Pero en qué mejoró este cambio, entonces? Bueno, pasa que la perspectiva... ¿O tenía muy mala prensa la ley anterior? Sí, tenía muy mala prensa. ¿Y quién le hacía esa mala prensa? Bueno, evidentemente, si ahora beneficia a los dueños del departamento, evidentemente había un lobby ahí de los dueños del departamento que quería modificar. Mirá, yo creo que hay dos cosas que le ayudaron a la ley actual a tener mala prensa. La primera es el escenario, la realidad. Que es que, efectivamente, desde que cambió la ley se consiguen menos alquileres y son más caros. Claro, muchos dicen, bueno, también es que la inflación se fue al carajo. Entonces, todo está más caro. Y también, obviamente, los propietarios y las inmobiliarias, que muchas veces... Si bien la inmobiliaria representa ambas partes porque es el puente, suele estar más cerca del dueño, que es quien le trae la propiedad. Entonces, ¿qué te decían las inmobiliarias? No, esta ley, al mantener en este escenario súper inflacionario el precio congelado durante un año, perjudica a los dueños, que no quieren tener el precio congelado un año cuando el litro de leche te sube, la lápiz, todo te sube. Entonces, claro, ¿cómo se protegen de ese congelamiento anual? Poniéndote el precio inicial muy alto, ridículamente alto. Hoy, un boedo, pensemos boedo, un barrio de clase media normal, dos ambientes, o sea, un dormitorio y un living, en promedio está a 154 mil pesos. O sea, están caros los alquileres. ¿Y Palermo, entonces? Palermo, 220 mil. Sí, conseguí, pueden Palermo, estoy bien vía. ¿Y qué pasa con los que están por negociar ahora un contrato? ¿Qué ley los rige? Todavía la ley vigente es la que ahora llamaríamos la vieja, que es la actual, sin las modificaciones. Claro, hasta que estas modificaciones no le dé la aprobación al Senado, pudieron que para hacer ley vos no estás, que te apruebe el diputado y que te apruebe el Senado. Estamos a mitad de camino. Aprobó diputados. Todavía no aprobó Senado. Ayudó Milley, ¿no? Los diputados de Milley ayudaron. No, Milley lo que votó es que directamente... ¿Y se fueron los de Juntos por el Cambio? No, al revés. El proyecto de ley era de Juntos por el Cambio. Milley lo que quería es que directamente cederó que la ley, que no haya ninguna ley de alquileres... Porque en el fondo está esta idea de que el mercado se regula solo. Claro, Juntos por el Cambio es el que aprobó estas modificaciones y Unión por la Patria, Frente de Todos, es el que votó en contra de estas modificaciones. Pero en conclusión, a mí lo que me interesa es... ¿Qué va a pasar? El inquilino. Sí. Bueno, mirá. No la favorece esto al inquilino. Es peor para el inquilino. Las acciones inquilinos no están contentas. Y la verdad que no, porque vos al menos ahora tenías un índice que era altísimo, pero había como un techo. Un cálculo. Ahora no tenés techo. Como un uva, digo, ¿no? Como un uva que te indexa lo que te prestaron. Claro, los dueños igual dicen, no, mirá, si yo puedo ponerle el precio que quiero y subir lo que quiero a cuanto quiero, voy a poner mi propiedad. Porque claro, ellos decían, no, como esto me perjudica, yo o te cobro mucho o directamente saco la propiedad del mercado. Entonces dicen, con esto va a haber más oferta. Bueno, hay que ver. Lo importante es que igual, para que no cunda el pánico también, si vos tenés un contrato ya con la ley de alquileres vigente, que estás ahí, que vas por el primero o segundo año y te falta todavía, tranquilo. Aunque se cambie la ley. Sí, pero si me vence en diciembre. Ah, claro. Bueno, ese es el tema. Aunque cambie la ley, tu contrato sigue vigente el que vos firmaste hasta que termine tu contrato. También hay que ahí, dependés un poco de la buena voluntad de los dueños de departamento, que la otra vez lo charlamos. Y hay gente buena onda, comprensible, hay gente que vive de eso. Entonces, si solo vivís de una renta, tenés que ponerte, obviamente, a sacarle lo más posible, qué sé yo. El problema es que yo creo que no estás hablando de personas, estás hablando de un mercado. Si vas a hablar de personas, obviamente vas a encontrar casos en todos lados, en los empresarios, en los policías, en los propietarios, en todos lados vas a encontrar personas honestas dentro del mercado. Oye, está el jubilado que te dice, yo con mucho esfuerzo me compré una casita y vivo de eso porque la jubilación no me alcanza y tiene razón. El tema también es que igual este clima de, ya hace cuántos años que venimos hablando que la ley va a cambiar, hace dos, tres años que la ley va a cambiar y está por cambiar. Claro, entonces también eso retrae la oferta. Puedo decir, yo tengo un departamento para alquilar, pero si todo el tiempo me dicen que va a venir una ley mejor, bueno, espero, espero. Obviamente todo el mundo no puede sacar su propiedad de alquiler porque ¿quién se puede bancar un departamento vacío pagando en mi bolsillo 50 lucas por mes de pensas? O sea, vas a alguien que tiene plata. Y capaz también de entender que capaz que la inversión que hiciste no era tan buena. O sea, capaz que la rentabilidad que da la inversión que hiciste cuando compraste ese departamento no es una inversión tan buena. Es una inversión que da una rentabilidad relativamente baja en un país como este. Bueno, actualmente justamente lo que se queja es que la rentabilidad del alquiler es muy, pero muy baja. Pero bueno, tenemos esta nueva ley. Otra cosa, me gustaría hacerles una última cosa. ¿Hay tiempo? Tenemos tiempo. No, pero Clemente, por favor. Dejá de poner caras, por favor. Un minuto que Paloma tiene que terminar. No dáselo, Keke, para que Paloma diga algo, Clemente. Si te están por mudar, empiecen ya a ahorrar plata. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien se reguló que tanto la ley vieja como la nueva dice que no te pueden pedir más de un mes de adelanto y de depósito no te pueden pedir más de un mes, pero sí tenés el alquiler, el depósito. Si no tenés la garantía que te la prestan, tenés que pagar un seguro de caución, zaraza, zaraza. Hoy, si querés alquilar dos ambientes en Boedón, estás mínimo para empezar 700 mil pesos. No, me estás jodiendo. Y no, porque tenés que pagar el flete, más la garantía de fianza, que si no la tenés, tenés que ir a una empresa que te la ponga, más el primer mes, más el depósito. Es mucha plata, chicos, mucha plata. Sí, la plata también. ¿Sabías que con modo discreto de BVA vas a poder abrir tu home banking sin miedo desde cualquier lugar? Así es, tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás. Mira. Unimos el poder de la tecnología, los datos y la experiencia para mejorar y equilibrar nuestras finanzas. BVA presentó Salud Financiera con Paloma Boxer. Ideas personalizadas para ahorrar y llevar el control de tu dinero. Te recordamos ingresar en BBVA.com a la sección de Salud Financiera para que estés al tanto de cómo mejorar tus finanzas. BBVA. Creando oportunidades.